Hola, yo soy Federica y hoy desde la Puerta de Alcalá te doy la bienvenida a mi canal. Y es que visitaremos el Parque El Retiro. Acompáñame. Esta es una de las entradas principales al parque. Es probablemente la más concurrida, ya que si sigues todo recto, llegarás finalmente al famoso estanque. Si deseas montarte en las barcas, puedes hacerlo de lunes a viernes por 6 euros mientras no sean días festivos. En cambio, los sábados, los domingos y los días festivos tendrá un precio de 8 euros. Puede montarse un máximo de 4 personas y podrás ocupar la barca durante 45 minutos. Ten en cuenta que los niños menores de 14 años deberán siempre ir acompañados por una persona de mayor de 18 años. Si caminamos por el Paseo de Cuba, encontraremos a nuestra izquierda otro de los atractivos del parque. El Palacio de Cristal. Está abierto al público desde las 10 de la mañana y dependiendo de la época del año, variará su horario de cierre. En su interior se realizan diferentes exposiciones de arte contemporáneo. La entrada es completamente gratuita. Si continuamos caminando por el Paseo de Cuba, llegaremos a la Plaza del Ángel Caído, donde se encuentra la famosa fuente dedicada al ángel. A lo largo de todo el parque encontrarás cafeterías con diferentes ofertas gastronómicas. Igualmente, puedes, si lo deseas, hacer picnic. Si eres amante de la lectura, debes saber que del 26 de mayo al 11 de junio, el parque acogerá la Feria del Libro de Madrid en su edición número 82. A continuación, te dejo con algunas otras imágenes de los atractivos que podrás encontrar en el parque del retiro. Si te gusta este tipo de contenido, regálame un like y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.